Bienvenidos, hoy vamos a desarrollar una ecuación de primer grado. Para eso necesitamos identificar cuál es la incógnita. La incógnita es x, por lo tanto vamos a trabajar dos procedimientos diferentes y al final podemos llegar al mismo resultado. Tenemos 2x más 3 igual 7. Si nosotros observamos tenemos un más 3. Entonces, para poder eliminar esta parte numérica le podemos sumar o en este caso restar 3 y como estamos restando 3 de un lado le restamos 3 del otro. De tal manera que se nos va esta cantidad y nos queda 2x igual a 7 menos 3 nos da 4. De tal manera que x es igual a 4 dividido 2. x entonces es igual a 2. Este es un primer procedimiento. Sin embargo, podemos trabajar también 2x más 3 igual 7. El otro procedimiento es que tenemos 2x y este 3 que está sumando pasa del otro lado a restar. Por lo tanto nos queda 7 menos 3, 2x es igual a 7 menos 3 es igual a 4. x es igual a 4 dividido 2, ya que el 2 está multiplicando de tal manera que tenemos x igual a 2. Este sería el resultado para este ejercicio de ecuación de primer grado. No olvides suscribirse al canal y darle like a los videos que constantemente estoy subiendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.